Chacarela, Chacarela, Chacarela Chacarela, Chacarela 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 ¡Vamos, Daniel Altamigano! ¡Luló! Buenas noches, gente linda. Buenas noches, amigos. Otro clásico de viernes más, este muy especial, porque hoy celebramos y festejamos el Día de la Madre. Está nuestra... Ya hay una falta de mi mamá, no sé dónde estará, ya va a llegar. Pero está toda la mamá de Germán. ¿Cómo le va? Buenas noches. Está la mamá de Jorge. Qué ficha que hizo usted, ¿no? Usted es la culpable de este personaje. Está la mamá de Gonzalo. Buenas noches. Bueno, todos los caballeros también. Buenas noches. Gracias por venir. Estamos muy contentos porque hoy estamos transmitiendo a través de una prestigiosa página de Facebook que se llama Raza Folclórica, que tiene 400.000 seguidores. Hemos hecho contacto con la gente de Raza Folclórica y ahora está transmitiendo en vivo nuestra querida y popular clásico de los viernes. Así que bueno, vamos a pasarla lindo, vamos a divertirnos, vamos a venerar a todas estas madres que nos dieron la vida y a todas las madres de ustedes que están del otro lado. Preparen un fraudecito, como hice yo. Preparen un vino, como hizo Don Fuente. Preparen una... no sé qué están tomando allá. Caipirinha, bueno. Caipirinha, caipirinha. Preparen cerveza y disfruten el clásico de los viernes como lo disfrutamos nosotros. Empezamos cantando una chacarera, una chacarera, puede ser, cuando me dicen que no. Así vemos, así vamos a entrar a los ritmos. Y después se vienen los especiales para la madre. ¡Adentrido! ¡Adentrido! ¡Ay, quiero beber de a poco tu corazón! ¿No ves que muero de sed porque me niegas tu amor? ¡Eso no va a nada! Tus ojos dicen que sí, tus labios dicen que no. ¿Cómo quisieras saber qué dice tu corazón? ¡Manitos, manitos! La chapa ya te pedí, cantando en otra ocasión. Nunca dijiste que sí, más bien has dicho que no. No quiero yo presumir de los sospechos que vos has aprendido a mentir. Cuando me dices que no. Todo, 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 chiquito. ¡Todo, todo, todo, chiquito! ¡Todo, todo, todo, chiquito! Siento que puede morir de pena mi corazón Si no respondes que sí a mi pregunta de amor Y si no siempre lleno, solita te quedarás Porque esta deuda de amor un día vas a pagar Y me pega muy fuerte No te hagas más de rogar Negándome tu pasión Sé que te mueres por mí Aunque me dices que no No quiero yo presumir Pero sospecho que vos Has aprendido a mentir Cuando me dices que no ¡Vera! ¡Lindo de la noche! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Ventes a brindar! ¡Vamos! ¡Ves! ¡Salud! ¡Dinero y amor! ¡Y muchas bendiciones para toda la familia! ¡Salud! ¡Salud! ¡Está la profe Vero también! ¡Disculpenme, me olvidé de presentarla! Está la reina de la casa Actual reina de mi amigo Gonzalito Actual Está camuflada Por eso no la veo allá, profe Está escondida Está escondida, escondida Che, mi amigo Daniel Atamirano Desde Varadero, Buenos Aires Empieza a las 6 de la tarde Comienza a mandarme mensaje Estoy listo, sirve con la cerveza Para ver el clásico los viernes Te mando un abrazo, querido Daniel Y gracias por seguirnos siempre ¿No? Yulo ¿Tu amigo Yulo? ¡Dame los Yulo! Mi amigo Yulo de Buenos Aires También fui el seguidor Un amigo que nos hace el aguante siempre Alejandra González Está de cumpleaños Me pidió que le mande un saludo Ahora estamos cumpliendo con ella Y que tenga un hermoso día en su cumple Ale Walter Godoy de San Luis Otro amigo que nos hace el aguante siempre También está viéndonos ahí Está prendido como siempre Y bueno, la gente de raza folclórica Ya lo dije Está viéndonos Tiene 400.000 seguidores Que son fanáticos del folclore Que hoy iban a disfrutar Y compartir con nosotros El clásico los viernes Especial Día de la Madre ¿Qué mandas a vos? Para el Borrito Ortega Ah, Ariba Estuvimos compartiendo Domingos pasados Para el otro jugador de River Con... Puspi ¿Cómo estamos? ¿Bien? Está camuflada Allá Puspi Sí, quiero mandar un saludo a Amalia Que está en Mar de Plata Mi señora esposa El domingo la Puspi no va a tener madre Para saludar Así que bueno Voy a tener que buscar alguna Saludos a Amalia Amalia, mi amor Te mando un beso Y felicito a las chicas de SEF Que ya están en la final Mañana van a jugar la final de Sub-15 Y Sub-17 femenino Ahí donde está nuestra sobrina Sofía Laino Como la mejor jugadora Y todas las chicas Donde juega la Puspi Que el año que viene Está en los juegos También a José También a José ¿Qué te hace en los juegos de mí? ¿Qué le va a cantar para su madre? Para la vieja casa ¿Qué le va a cantar? Con mucho respeto A ti madre Concierto tu mano aquí sobre mi frente Sé mejor remedio para mi dolor Cuando te necesito Siempre estás presente El mundo se transforma Al oír tu voz Así fueron las cosas Desde que era un himno A cada interrogante A cada interrogante tu palabra el fin Me daba una respuesta Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Que no me das Que no me das en la dulce Madre mía Para amarte Más, mamá, 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 mamá A veces me parece que te sobra un brazo Para abrigar Para abrigar a todos Para abrigar a todos Salud La que me dice La que me pone a salvo La que da valor La que trabaja y deja huellas La dama para siempre bella La que nos ilumina el corazón Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierra Amoros eternos Imposible de pagar Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Que no me acasaría con tener mis vidas Para amarte más y más Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierra Amoros eternos Imposible de pagar Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Que no me acasaría, dulce madre mía Para amarte más y más Para amarte más y más Gracias, corte Mujos Y vos, la señora madre Dicen que tuvo un problema con el tránsito Tránsito lento, tiene que estar Tiene la tibia, mamá Bueno, tengo un pequeño homenaje para cada una de sus madres para que le obsequien a cada una de sus madres con un besito ponganle un besito un besito a su mamá madre querida a mi mamá cada segundo le doy a besos feliz día que el domingo se ve el siguiente día acá está mi fiel seguidor el único titular mi querido suegro que grandes esas titulares no se larga el clásico si no está mi suegro y Matías Matías Laino que está vení mandale un saludo a tu mamá que está viendo el bar del plata mamá para el brazo le pones nervios no está cortado la agua ya no, no está trotando está la playa quiere bacana para su madre usted algo no le bacana la zambita acá tenemos para el niño ya lo hago yo ese no, no, no puede ser un balsecito instrumental puede ser ese balsecito que nos muestran si, si, si ese es la gente lo que el público puede le aplaudir vítale un balsecito para todas las madres ahí de su casa para todas las madres el nombre de Germán Fuentes que dedica a su querida madre no, no, no no, no, no y aroño y aroño ¡Gracias por ver el video! ¡Eso y ya! ¡Eso y ya! ¡Eso y ya! ¡Eso y ya! ¡Gracias por hacernos semejantes clacos! Cuénteme una anécdota de Germán ¡Gracias por hacernos semejantes! ¡Gracias por hacernos! ¡Gracias por hacernos semejantes! ¡Gracias! ¡Gracias por hacernos semejantes! ¡Gracias por hacernos! ¡Gracias por hacernos semejantes! 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 ¡Gracias por hacernos! ¡Gracias por hacernos semejantes! 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 hay una parte que no le gusta cuando dice por ahí al pasar le doy un beso en sus canas como acá yo voy siempre a la peluquería no se me ofende se me ofende porque ella es que es pituca la vieja en casa pero muy bien como la estamos pasando amigos tenemos 333 conectados vuelvo a reiterarlo gracias a los amigos de Llanza ya llevamos un año y medio con este clásico los viernes en vivo así que bueno muchas gracias a toda la gente que nos sigue que nos apoya viernes a viernes que comparten con nosotros como si estuviera acá presente así que bueno felices ya un año y siete meses estamos haciendo este clásico los viernes y bueno y que mejor festejar este año y siete meses que si no con la familia con nuestras madres si señor como decía Jorgito empezamos esto empezó les cuento empezó como una charla yo acá en mi casa cantando y Jorge en la casa de él y me decía cuida con la guía la chiquitita me dice no aquí estoy con la guía dormida pásame un tema cantaste un tema me decía y él me cantaba a mí todo por el teléfono por Whatsapp le cantaba yo a él y él me cantaba a mí ahí te subo y él me dice subite un video al Facebook así te veo así te escucho y lo hacemos brindis por teléfono al tiempito ahí nomás sale la transmisión en vivo de Facebook que recién aparecía y también viene Jorge y dice transmitamos en vivo eso ya es de otra cosa empezamos hace un año y siete meses y bueno gracias a toda la gente que nos sigue nos manda mensajes nos da tanto cariño así llueva truene haya plata no haya plata hay elecciones no hay elecciones lo dejen a Jorge a Gonzalo lo deja siempre a veces lo deja la mujer a veces no la señora pero hay veces que no le da permiso y bueno pero acá estamos todos los viernes firme como estar un dios que cantamos mi hermano canción estrellita vamos a cantar vamos a cantar la canción que le quedo dedicada para mi abuela Juana que está en el cielo Silvio dejando gracias a Dios con la madre que lo disfrutamos mucho y hay muchos que no tienen a su madre hay muchos que la perdieron y que tienen que estar viendo una estrella para acordarse de ella lo que las tenemos lo que los tenemos presentes les doy unos consejos si no una opinión denle un beso escríbanle la te amo llérenla cuando llegue tarde pero bueno sean amigos y agradezcan que el oficio de ser madre no termina nunca empieza cuando se questa y no termina nunca mi mayor admiración y respeto para las madres y le agradezco a Dios por tenerla todos presente acá y bueno para los que no la tienen dedicamos esta canción quiero pedir estrellita si me besa mi madre dile que la quiero dile que también dile que extraño que todito los días mi madre me recordó dile que extraño sus abrazos su tierna mirada también sus consejos que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía hace frío allá adentro nunca nada me faltó y ahora me faltas tú yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida ahora que ya no estás ya nada será igual te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día día, día, día estrellita mía quiero pedirte estrellita si me besa mi madre dile que la quiero dile que también la extraño que todo y todos los días mi madre me recuerdo dile que extraño sus abrazos su tierna mirada también sus consejos y cuando regreso a mi casa la encuentro vacía hace frío allá adentro nunca nada me faltó y ahora me faltas tú yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida ahora que ya no estás ya nada será igual te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día día, día, día estrellita mía estrellita mía estrellita mía saludo saludo Mati saludo Mati mi querido cuñado perdió a su madre mi suegra está muy emocionado metenle una buchada Mati metenle una buchada estamos en vivo estamos activos estamos con esto pero bueno de eso se trata ¿cómo lo están pasando? ¿bien? bueno, eso está lindo vamos a leer un poco el mensaje un poquito de mensaje por favor Seba Ávila de Mano Saludo mi viejo fue compañero de coro con mi papá en el coro legislativo Cecilio Oliva esa hermosa canción Silvio Seba Ávila nuestro amigo estuvo acá el viernes fue compañero de coro mi papá de Dora Schwartz dice para mi madre que desde el cielo me cuida seguro Dorita Alfredo Moreno Chicho dice por Dios impresionante tema estrellita mía para mi madre que está en una de esas estrellas seguro Chicho está una gran persona Chichito Esteban Díaz que hermoso tema no pudo evitar mi lágrima Rodrigo Rosa que gran saludo desde Gio Cuarto Luis Marcelo Cruz querido tema saludo desde Salta Adrián Luna un amigo Adrián Luna grande Silvio saludo a todos madres en especial a mi madre Silvia y a mi Sarita y Taty un abrazo un amigazo Adrián Luna toda la familia Luna unos amigos de la calle que uno tiene los changos el bordo son de ahí los changos el bordo ¿quién está? Emi Luciano saludos chango Lucio Ruso hermano tema para mi estrella de cielo sí papá para vos y para todos los que tienen una estrellita de cielo estamos viendo con mi hija Paulina desde Villa Elisa entre Ríos dice Miguel Ángel Liedro mi hija también se llama Paulina ¿dónde anda Paulina? mi hija también se llama Paulina Miguel Ángel así que bueno saludos para María José Juan Dan hay una gran amiga hija de una amigazo que está bien para su mamá siempre siempre pido disculpas de no poder leer todos los mensajes si ustedes vieran cómo pasa así no los ha encontrado así que después después de mañana ya tranquilo leemos todos los mensajes agradecemos y bueno ustedes son el combustible para que nosotros podamos hacer esto ¿no? así que bueno por ahí vamos leyendo lo que nos pasa lo que leemos lo que nos encontramos perdón Marco Alejandro sobre casa dice hermoso no podría cantar samba de usted saludos de Fontana Chaco ¿sabe samba de usted? así le pará y para el amigo para usted para usted para mí para usted para usted para usted amigo para Chaco samba de usted el pedacito de Jorge Narvaez yo no sé si podrá esta samba llegar a usted bajo los luceros bajo la noche buscando el sueño donde la de qué bajo los luceros bajo la noche buscando el sueño donde la dejé esa samba es de usted la hice con nostalgia y a mí me viene voz cuando usted la escuche crecí de el sol recuérdeme un poco tan viejo que estoy cuando usted la escuche crecí de el sol recuérdeme un poco tan viejo que estoy muy bien 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 cortito bien 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 che loco le decía loco Jorge che loco nos piden muchos temas que por ahí no los sabemos y hay que saberlo y dedicarlo a la gente yo no sé de dónde saca la letra yo no sé el otro día estuvimos como les comenté comiendo un asado con nuestro amigo Ariel Ortega el bullo y nos pedía tema de juju y empezó tanto tema de juju y no paró no sé nunca lo he cantado me dice es un maestro fuerte el aplauso mi querido amigo déjame que cuente la neta de mi mamá de cuando comencé con la música yo segundo grado mami y que cuente la mami anda en segundo grado no no porque él tenía un maestro y en segundo grado ven a la libreta diez 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 yo pero orgullosa estaba todo diez promedio diez y bueno y me dice una mamá no se confíe señora dice porque el maestro era ladino conocido conocido no lo voy a nombrar en apellido el profesor te dice él saca siempre de diez a todos los chicos no se confía no pero mi hijo anda bien sabe al año siguiente pero eran cuatro 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 y me dice el maestro cuando iba yo a preguntar cómo estaba muy bien el changuito me decía porque así hablaba él le di el changuito y acuérdese lo que le digo cantante va a ser el changuito ya me a salir dice guitarrero el changuito y él lo ponía a cantar y lo hacía que toque el bobo cuatro años tenía no no cantante va a ser el changuito y para el año eran cuatro 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 mira bueno fuerte un aplauso la historia de la mamá 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 no no yo tengo que escribir un libro yo tengo que escribir un libro de corto también las veces que se me ha perdido ojo me contó una vez Jorge me contó una vez dice que él estaba muy ofendido porque se lo olvidaron en la escuela se lo olvidaron en la escuela dice que ya se ha venido el profesor ya se ha venido el portero ya se ha venido todo y aquí estaba así como el chavo ese que estaba tenía el amigo al frente ahí en donde ahora que venden pizza mayonesa ajá ahí al frente tenía el amigo así que de ahí del jardín se me escapaba y un día que no volvía y no volvía luego buscó la policía los vecinos y él dice que veía que pasaban los patrulleros y los conocía que uno es don Molina el padre de José Cecilio que siempre les manda a ustedes saludos y dice que él lo veía don Molina que pasaba porque en esa época era comisario él pasaba dice y él lo veía que iban y venían y lo andaban buscando a él cinco años tenía y él se los mata de ellos cinco años iba solo a la casa caminando al gaspanero no y así también los libros para hacer una historia vamos a cantar una canción dedicada para todas las madres y después sigue la historia de los hijos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho Ella le dio el permiso que yo pagué por mil besos Y enderece por la celda con mi bagaje de sueños Mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta samba que una vez le prometí Zambita y seré la primera pa' que se acuerde de mí Zambita y seré la primera pa' que se acuerde de mí ¡Dos, dos, dos! ¡Guapo bailando! ¡Sáquen el pañuelo para sacar espera! ¡Vanito, vanito! Aunque yo esté muy lejos del pago don de nacido Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido Yo sé que desde la noche desde una estrella me mira Y usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Y usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta samba que una vez le prometí Zambita y seré la primera pa' que se acuerde de mí Zambita y seré la primera pa' que se acuerde de mí Zambita y seré la primera pa' que se acuerde de mí ¡Eso, mi mamá vieja! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Fuerte la pausa para los dos fuentes que volvió al mundo! ¡Salud, querido amigo! Directamente Chumbicha lo hemos traído De las mejores mandarinas del país, del mundo y de la galaxia Ya no va a dar unos tips para hacer más duras las mandarinas cuando no hace frío ¿Qué es la feina de mandarinas gordas que manda Chumbicha? Mira, nos trae parecidas pelotitas de espadre ¡Como la mierda! ¡Salud, amigos! ¡Salud! ¡Gracias por estar del otro lado ahí! Eh, cuéntame mi historia de... ¿Que no lo sepas? No, la mamá de Germán me hizo acordar Silvio debe haber tenido 6 años 7, no creo Y me dice, yo me voy de esta casa ¡Ah, la mierda! ¡Salud! ¡Voy de esta casa! ¡Sí, sí! No sé cuál era el enojo, no me acuerdo En este momento Entonces agarro yo, voy y le digo Le pongo el documento sobre de la mesa Tome, lleve el documento Porque si lo agarra la policía Le va a pedir el documento Miraba el documento, me miraba a mí ¡Pera, la tonta! Así era una charla Yo también por 5 años, digo Tenían los padres de Ceci Eran como mis padres también Mamá de mamá de Ceci Era un padre de casa Digo, mamá, me voy a mi casa Hola Te voy pa' mamá Teresa Dice yo Vos me cago en el shop No se me caen No se me caen Los bombachos de mi hermano ¡No! Me estaba decidiendo No se decidía No se decidía No se decidía Ay, Dios Ya se pasa Ya se pasa Bueno, ahora tenemos Un pequeño obsequio Para la mamá de Gonzalo Gonzalo Que cuente una anécdota Antes o no No, no, no No, no, no Era distraído, Gonzalo Cuente Era distraído En el sentido Cuando yo lo mandaba a hacer compras No mejoro mucho No mejoro mucho Sigue siendo Me decía Gonzalo Toma 5 pesos Trae queso Venía con un escobo Por ejemplo ¡No! Dejaba Dejaba Eso Hace sentirlo bien Qué persona No, no Queso Trae escobo Y la música también Me gustaba de los chiquitos Y sacaba Las joyas Las joyas Las joyas Los 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 joyas Que a todos los que encontraba Dentro Darte el aplauso para Gonzalo ¡Gonzalo! 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 Por favor ¿Cómo está el tema de la salva? Andá, se me hay un primer plano ¿Está absurdito? Mira, acá está Espectacular Mirá Ahí está Miren ese alzadito ahí No, está Ya comemos Medio hora más ya estamos Así Un poco de tiempo que los dos Tenían Seis días 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 Me dice Silvio Lo que más admiro de vos Es la calidad de persona que tenés al lado Siempre lo hablamos con Germán Con Jorge Con Gonzalo La música puede ir a donde vaya Pero la amistad y el respeto entre amigos Sí Soñamos 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 con llegar A 70 años Y sentarnos así los 4 Y decían Te acordás cuando Eso Soñamos Nada más Ustedes En cada esquina del mantel un hijo Ese hijo que vuelve en navidades O en el último día de los años La que tiene siempre una sonrisa Una caricia aun siendo ya un hombre Y en el atrio de su alma siempre tiene La mayor emoción para sus hijos Así es mi madre provinciana La de ternura en la mirada La que leyendo aquella carta El corazón se le agiganta La que le pide a Dios rezando Que ponga luz en mi camino La que me espere allá en mi pueblo Esa es mamá La que le apagada de su amor Esta es la La que tiene siempre una sonrisa, una caricia, aun siendo ya un hombre, y en el atrio de su alma siempre tiene, la mayor emoción para sus hijos. Así es mi madre provinciana, la veterinura en la mirada, la que leyendo aquella carta, el corazón se le agiganta, la que le pide a Dios besando, que ponga luz en mi camino, la que me espere ya en mi pueblo, esa es mamá. Impresionante, les cuento que Gonzalo, él es el percusionista de la banda y no cantó nunca, y le digo, cantale algo como madre, dale, me dice, te pasaste, Gonzalo. Buen aplauso para Gonzalo, impresionante, impresionante. ¿Le gustó la herita? ¿Le gustó? No, no, ayer le digo, bacán, sí, le canto eso. Tenemos un montón de saludos, Checo Cardoso dice, buenas noches. Uy, pasó Checo al mano. Bueno, pasan muy fuerte, muy rápido los mensajes. José Blas Díaz, le escano, genio, yo lo conocí por la peña de, no sé de qué. Gracias, amigo. Leo Coronel, excelente muchacho, gracias por compartir su música con todos nosotros. Hilda Santa Cruz, desde Paraná, Entre Ríos, un gran abrazo. Y la mejor forma de orar a las madres es cantarle su memoria, sí, señor. Qué hermosa peña, les felicito desde Junín, Buenos Aires, dice. Hola, amigos, acá estamos presentes, como siempre, de Chacú, se me van. Bueno, Mariana Ortiz, saludo, dice. Bueno, Mariana Ortiz, nuestra amiga, Mariana Ortiz, está conectada ahí. Mandamos un saludo y feliz día, Mariana. Sí, papá. Vi un saludo también que pasó así por alto, también me estaban cantando. Ana Mariscal, de Estados Unidos. Ah, sí, sí, sí. Que hace mucho que no escuchaba una zamba. ¿Una zambita? ¿Vos te va a cantar una zambita? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque estoy bien. ¿Quieres que va a tocar la guitarra? Ah, sí, me gusta. Está así, este, Changwe. ¿Qué hace la zambita de la zambita? Eso lo tiene de Changwe, es Capas, Velo y Audá. Esos son los chamos de Chumbich. Capas, Velo y Audá. Eso que dice papi, Audá. Canta una zambita Germán para su querida madre, y para todos los que están ahí, para la gente que nos sigue, para la pupi que está mandando mensajes, y para el zurdo que ya está a punto el asado. Gracias. Y ya estamos llegando a la recta final. ¿La zambita? Sí, sí, la zambita. Sí, sí, la zambita. Me nace en esta zamba el recuerdo de mi ayer y la soledad que no puedo comprender. Toda la agonía de saberte mía nunca pasas de tener. Toda la agonía de saberte mía nunca pasas de tener. La gloria de tu amor para siempre ya se fue por ese camino donde no pa' que devolver. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel. Bueno, bueno. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel. Y en la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte y andaré sin tener un consuelo para eso. Volverás en mi vida con paz en mi vida besando en mi corazón. ¿Sí? Quiero encontrar tu sombra bajo el cielo Donde la lluvia me da tu recuerdo Donde la lluvia me da tu recuerdo Para poder volar Hacia tu encuentro Donde la lluvia me da tu recuerdo Se despedece el tiempo en mi memoria Quiero encontrar tus ojos muertos ya van a ser Mi amor es como el fuego de este tiempo A la vuelta, ¿qué más? Y serás la mujer que hable de mi alma Ya por esto, por el fuego de este tiempo Que nos rodees, esconden nuestras armas Sí, sí, siempre fue este Siempre fue el capa Beloy Audaz o no, don Fuente Audaz, para el revés Ah, Audaz, Beloy, así Que grande, que grande Che, dice Luis Flores, qué tema, los felicito Dice mi amigo Luis Flores Ángel Miguel Quiroga, qué temazo, papá, me encantó Mercedes Send, qué triste no tener a mi madre en este momento Bueno, está en el cielo, dedícale algo, querida amiga Vamos, ¿sabes qué quiero? Quiero que levantemos un poquito con Para que vamos, vamos, levantamos un poquito Estamos llegando al final Y dice, nos cantamos todos en la casa, en todos lados Eso, pupi Eso, vamos allá El planning de las auroras Hoy me trae un nuevo día Y una silla de tu vida De mi amor Se transcribe tu sorprendizas Se estuació junto a tu tierra Mi morena, vieja que ella Mi vergen Allá va el corcel Es el poder de tu corazón Sin frenar en tu pasión Se fue con tu perder el amor Olvidar el marcar De las puertas de tu corazón Para el mujer de los dos Tendulzó nuestra vida de amor Vamos, señorí El poema de tus besos Lo veí dentro de tu alma Y en las ciertas Masas aguas De cristal Yo salgo y de mi día Sin la lluvia del verano Y en mis manos Fuera noche Contra final Al grabar el corcel Es el poder de tu corazón Sin frenar en tu pasión Se fue con el campo Verde el amor Olvidar el marcar De las puertas de tu corazón Con la piel de los dos Tendulzó nuestra vida de amor De amor De amor ¡Eso, mi hijita! ¡Para los sueños queridos! Saludos, viejo casa Este es viejo casa En todo caso El que de hecho A mamá A mamá Es este Así que hay que Hay que Felizarlo también ¡Qué grande! ¡No hay nada! ¡Claro! Según vos ¿Cómo estamos con el asado, Zurito? Ya está bonito Vamos a ver ¿Cómo estamos? Estamos llegando al final Lamentablemente Estamos llegando a la hora De transmisión Quiero invitarlo A todos los amigos Que estuvieron prendidos Por primera vez Compartiendo este clásico Los viernes Todos los viernes 23 horas Tienen que estar pendientes Porque empiezan esto Hoy hicimos nosotros El grupo de Silvio Romero La banda de Silvio Romero Este homenaje a nuestras madres Pero todo a partir del viernes que viene Y siempre Tenemos invitados Músicos de La Rioja Que son muy buenos Músicos que son unos fenómenos Que quiero que los compartan Y tengan la dicha De escucharlos Gratuitamente Acá A través de estas redes sociales Así que los invito Para el próximo viernes 23 horas Por mi Facebook Silvio Romero O por mi página Silvio Romero La Rioja Ahí van a poder ver Y escuchar todo El folclor de La Rioja Jorjito Saludos Mando un saludo Para toda la familia Narváez Para toda la mamá De la familia Narváez Para mi tía Lila También señor Que nos está viendo O después nos ven Podéis No nos ven en míos Pero nos ven el otro día Así que un beso grande Para todas ellas Marcelito ¿Cómo estamos? Bien Las madres La están pasando bien Vero Bien Bien ¿Cómo se porta Gonzalo Vero? Muy bien Por ahora Bien, bien Esas preguntas Que hago yo ¿No? No te queda otra Vero No, vos sabés Que lo que haces Y empieza Vero Dicho que va a venir ¿Qué va? Canta Jorjito Cántala Aparte si no Cuando se canso La imagen de mi madre Mi gran amor Un cariño incomparable Siempre nos unió Es mi mujer sagrada Mi letal Él miraba en su mirada No se olvidará No se olvidará Te encuentro el tiempo Y aunque pase tan violento Yo te llevo tan adentro Que ni la muerte No se parará No te quiere Jamás Jamás Mi amor Señor Jamás Mi amor Señor Sanidad Bien Papel Unos tonos Unos tonos Unos tonos Más altos No pueden cantar Salud 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 Feliz año y medio Que estamos haciendo esto Salud Brinde 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 Salud 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 Don Fuente Gracias por acompañarnos, por el bombo. ¡Salud, Erika! ¡Salud, doña Virta! Saludos a todos. Saludos, don Gaitán. Gracias, Gaitán. Se tiró, se tiró. ¡No, tíralo, tíralo! ¡Hijo de mil! ¡Hijo de mil! Yo con mil le ganamos a todos. Che, Germacito quería mandar un saludo. Mi mamá me está jodiendo. De ayer, ya en el auto, ya venía... Saludos, Marta. Ya en el auto me venía jodeando, ¿viste? Sí. ¡Saludos a todos, hermano! Saludos, saludos. ¿A quién, a quién, a quién? ¿A quién te hay que saludar? A mis hermanos. ¡Ah! Viste, como no me podía jodear, me hacía... ¡Saludos a todos, hermano! Sí, no, Romy... Todo el trabajo no reconozco, pero Romy es una amigaza que siempre viene a colaborar todos los casos. Es la que siempre me está bancando. Es una genia, Romy. La quiero mucho. Es la que me siguió bancando después de... Después de mi papá, porque mi papá ya lo viaja con nosotros. Él es ya... ya ha dejó los guantes, ¿eh? No, mirá, mirá. Me parece que lo tiene intacto, ¿eh? Vos lo sacaste porque era bien. ¿Ya lo ves? ¿No? ¿Quieres jugar para el equipo titular mío? Vámonos fuera. Sí, bueno, estamos llegando a la hora de transmisión. Estamos muy contentos de haber tenido esta posibilidad de transmitir a través de Raza Folclórica, una prestigiosa página que tiene más de 400 mil seguidores que respiran y viven folclore. Así que, bueno, los invito. Y bueno, para todos nuestros seguidores de todos los viernes, que son unos genios. Nos llenan de cariño, nos llenan de amor. Los invito el viernes que viene a las 23 horas, por acá por el Facebook. Y nos vamos cantando una chaya. Como somos bien riojano, tenemos que cantar una chaya. Para todas las madres que pasen un hermoso, hermoso domingo. Y el que no la tiene, que le mande un beso y que, bueno, se acuerde de la mejor manera. No le llores, no le llores. Cántele, tome un vino para vos, vieja, le diga. Así que, bueno, feliz día para todos. Gracias por venir. Gracias por compartir con nosotros. Nos vamos cantando, vivís con la mamá y con la que el otro mes cumple 92 años. Y la abuelita, la abuelita, 92 años. Y para mi nuera, Natalia y Romina. ¡Ah, torre una chaya! ¡Vamos cantando a la fecha canita! ¡Aves, amarito! Cuando yo pienso en mi rioca Recuerdo a la gente que crecía el carnaval Vida la vida en los paches Que el alma se mienta, se quiere machar El vino es el vino travieso Que transforma a los hombres Y los hace bailar El vino es el vino travieso Que enboca ya a los hombres Y los hace cantar Venir, bailar, cantar y chayar Miro las caras pintadas Sus pechos alegres gritan carnaval Vuelvan las chinas fiesteras Sus puertas al aire parecen volar El vino es el vino travieso Que transforma a los hombres Y los hace bailar Y los hace bailar Esa es mi gente Que de tanto en tanto cansa el carnaval Llego bien tanto con una caja y una guitarra Con una chaya perfumada Que detiene el tiempo en los valles Y fecunda el vinagre en el vino Mi gente rioca Picaro gesto de mi tierra Alimento fiestero Que emborracha la vida Con un repique de chaya ¡Vamos, vamos, vamos! El vino es el vino travieso Que tan foran a los hombres Y los hace bailar El vino es el vino travieso Que emborracha a los hombres Y los hace cantar Reír, bailar Cantar y chayar Y vivir y chayar ¡Vamos, vamos! ¡Chao, chao! Nos vemos el próximo viernes, 24 horas ¡Chao, gracias!